Hola a todos, en este video vamos a ver cómo cambiar el color de nuestro sitio web que utiliza el pack empresa Metis. Vamos a dirigirnos al backend del sitio y desde aquí vamos a ubicarnos en extensiones, gestor de plantillas, ubicamos la plantilla que estamos usando que es el Diametis y luego vamos al tab de profiles. En el tab de profiles puedo realizar una serie de configuraciones, por ejemplo puedo definir que el logotipo trabaja como imagen o como texto, puedo definir el tamaño de la fuente del sitio, especificar el ancho de mi sitio web también y así como está una serie de configuraciones, vamos a dejar todas estas configuraciones por defecto, lo que nos interesa es trabajar con el color, que precisamente se da en esta parte de configuración de tema, vemos que actualmente está seleccionado por defecto el color rojo, podemos crear un nuevo profile, tal como se puede apreciar aquí hay diferentes profiles creados, pero una forma sencilla es simplemente trabajar bajo el profile que ya existe. Entonces simplemente vamos a hacer clic aquí en edición, deseleccionamos el color rojo y vamos a seleccionar algún otro color que queramos, por ejemplo el color verde. Aplicamos los cambios, luego vamos a guardar los cambios en la parte superior y vamos a previsualizar el sitio web. Cuando previsualizamos el sitio web nos damos cuenta que los cambios ya están teniendo efecto, estamos por ejemplo viendo acá que aparece con el tema de color verde, vemos por ejemplo aquí las fechas, los links, etc. Y de esta manera podemos cambiar de manera sencilla el color de la plantilla.